Madre mía con las cuestecitas, seguimos en Gredos En fin, ostras Pues nada, seguimos en Gredos, mucho desnivel, mucho desnivel positivo y estoy un poquillo Reventado ya, después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en dos años Llevo un poquillo, quiero encontrar nuevas rutas por aquí, por Pollales del Hoyo A uno a su bola Y vamos a ver que me encuentro porque me he metido por un sitio que al principio conozco Pero creo que me voy a meter por un camino que no conozco Y a ver hasta donde me lleva Hace un día de la leche hoy, está ahí el sol a tope y bueno, vamos a empezar a darle ya un poquito serio Ya hemos hecho un calentamiento muy tranquilo Sí, sí, ¿para qué vas a decir que no? Y ahora ya, entre este camino, que está lleno de hojas, vamos a ver cuántas veces estoy a punto de besar el suelo Así que nada, venga, vamos a darle Cuatro kilómetros llevamos ya He tenido a punto de besar el suelo ya cuatro o cinco veces Voy a intentar mejorar algo de técnica Mejorar Hablo como si la tuviera Vas a flipar Palabra Bueno, vamos a intentar El aprender a pisar un poquito para Para no caernos Porque según estoy hablando, estoy mirando el suelo Porque está un poco jodidillo y tal, para no caerme Así que vamos a intentar seguir Venga, adelante A ver si encontramos un caminito de asfalto Un sendero de arena ¿De qué me importa? Pasos tan No sé, algo con alfombra para que se pueda correr a gusto Porque así... Ando jodido, la verdad Vamos a seguir dándole Fijaros Es un gusto, eh Mirad Sé que no habéis visto nada porque lo he pasado muy rápido Pero bueno Habrá que venir a verlo, ¿no? Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Ese sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consola Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre es provocativa Soltera vive la vida En traje baña Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran Pero en flor de esta clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que es como ya He encontrado aquí con Dolly Con la oveja maya Que me están mirando un poquillo así De aquella manera Joder, cada mala hostia Eso que las ovejas tienen esa caída De aquella manera Pero han venido dos Vamos chavalas Ya nos vemos Te voy a petar por ahí ¿Vale? Hasta luego No me digáis que no parece una banda organizada A estas Las colocas En los bajos de Azca Y es una banda De aquella manera Y la pequeñita La más chunga de todos Tiene buena pinta Esa la garrabalabacoa Os voy a hacer un llamamiento A los runners de España Que tengáis Suegro Ya verá Ya verá Madre mía Mi suegro Una bellísima persona Lo reconozco Me dijo Este camino de aquí Te lleva a la carretera Es que sí Claro que sí Vale A la carretera me ha llevado Pero me ha llevado Como a 6 kilómetros Del desvío Para nuestro pueblo El único Camino Que hay Para llegar a ese desvío Es carretera Me he cruzado Con una patrulla De la Guardia Civil Es que me desorino No ha pasado nada Evidentemente Todavía no me han multado Y digo todavía Porque están en posición De hacerlo Así que Creo que Estos 5 kilómetros He batido un récord Luego lo ven en Strava Porque le he apretado Como me cuelen Desde aquí lo digo antes Como me cuelen 300 Hubo 600 euros O incluso más Mi suegro lo paga Pues muy bien Ahí lo dejo José Cosa tuya ¿Eh? ¡Ay, señor! ¡Venga, vamos! Dejaros que vistas Vamos a darle un poquito A ver si acabamos ya Mira, a lo mejor este camión Es un coche de la Guardia Civil ¿No? Es la hora de la ¡Pasquilla! Si hay un sitio Donde no quería venir Era esta cuesta Después de 11 kilómetros De carrera Los últimos kilómetros Le he dado candela Por lo que Le he dado ¿Sabéis? Ahora Encontrarme Una cuesta Hacia el pueblo Con un desnivel De entre el 12 Y el 18% Entramos Soplo Soplo Primero Porque no me apetece nada Ni andando No me apetece subirla Petao, petao Y segundo Joder Porque no quería No quería ¡Que no quería! Joder Pues nada No quería No quería Hay que subirla Hay que subirla Está pendiente Un poco Trambólico Hay que saber Subir y bajar Oremos Primera petada En la subida Pero bueno Ha sido a medias ¿Dónde estás container? Porque me he encontrado A la que yo subía Bajaba un Un camión De De estrella Galicia Bueno un camión Una camonetilla ¡Ostras! Y ahora Bueno un camión De Donuts O sea Mi puta día Suerte Que te digo una cosa Ahora ya se hayan acabado Las tonterías Hombre ¿Qué me falta? Unos frutos secos Unos pistachos Un algo ¿No? La leche Que vicio Dos mil años más tarde Pues finalmente Hemos llegado a casa Sanos Sin multa Y reventados Han sido Catorce Unos catorce kilómetros Venga un beso Y bueno Estoy aprovechando bastante A correr por aquí Porque es una auténtica gozada Lo que respiras Es aire Tienes Las cuestas Aunque las cuestas También las tienes En otro lado Son unas cuestas diferentes Y nada Que me lo he pasado muy bien Estoy cada día Haciendo ya tiradas Menos de entre 12 y 14 No pueden ser Ya preparando La resistencia Para Para el guerrero Y luego ya va a llegar Un momento En el que suba Cuestas 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 Y cuestas Así que Hacerlo lo mejor posible A ver si hay carrera O no hay carrera Pero bueno De momento Vamos a seguir Entrando fuerte Buscando otras carreras Alternativas Etcétera Chicos Chicas Hasta el siguiente vídeo